Y todo lo demás es oro, gp y woloco Hoy comemos todo nuestro alimentario Muere algo, querido Más o menos, te metes uno versus uno hijo, no te metas Hola como están mis suscriptores del canal Hoy estamos con un momento especial Pues les diré que pasa Hoy he cumplido Bueno, me he tomado la molestia de cumplir El evento bingo El evento bingo, ¿de qué? Bueno, de las misiones Vamos a primera misión y voy a elegir a este Lobo plomo Vamos a darle acá a tomar Ok, debes despejar la misión Del misión, del campamento para obtener Un bingo, la recompensa será enviada a tu bandeja De regalos, ok, y perfecto Ahí está, una insignia Vamos para la siguiente, libre, aceptamos Listo Vamos para la tercera misión, ok Ajá, se completó tipo un mishi, ¿no? Pa, listo Ahora vamos para la cuarta misión Ajá, vamos a tomar, ok Uno Esa es la quinta misión Perfecto La sexta Y se completó Otro bingo Bingo, bingo Misión número 7 Vamos a tomarlo, ok Uy, uy, uy Misión 8 Vamos a darle ok Uy, uy, uy Y la misión 9 Uy, así son Completado Bingo Bingo, listo ¿Cuántos GP? Solo una vez 3000 Bueno, bingo De hecho bingo A ver, vamos a inventario Tomarlo, ok Los 3000 de GP A ver, ¿qué nos han dado? 10.000 de gold Todo para esto Mmm, no, no Como que no va, ¿no? Pero bueno, es lo que hay Vamos a tomar todos los 1000 de gold coin Que nos han regalado A ver No he ingresado al inventario Puede ser que nos den algo interesante Vamos acá de bingo Misión En También tenemos Acá está Una vez que termine Le da acá premio de bingo Ojo que no se vayan de frente a los A la caja de regalos Porque te van a dar puro GP y oro O podrían apreciar ahí, ¿no? Pues bueno Ahora tenemos todos Todos tenemos para aceptarnos Todos estos premios son para nosotros Ok Todo, todo Bingo completito Vamos a darle a F8 Para poder ponerlo esto en la miniatura Si es que se puede, ¿cierto? Vamos a darle acá la primera Primera misión Esos nos dieron Ajá Cuatro cajitas de la Montili 4 Vamos a aceptar la tercera A ver La segunda La segunda Wow, no veo La Montili 5 La segunda es este La Montili 4 La cuarta es 5, ¿no? Mystery Box 5 Claro que sí Tres veces Quinto Dos veces de la Montili número 6 Sexto La Montili número 6 también Pero es la caja Uma A ver Claro que sí Montili 7 Uma Toda esta sección Uma Y toda esta sección Wolves Ok Claro que sí Y por último Premio por todos los bingos Nos darán Al queridísimo Reboon ¿No? Reboon Ojo Ojo Como muchas personas Preguntarán Oye, pero ¿Cómo ha cumplido Todo esto? Claro que sí Todo se cumple Un solo día En una sola sala Dependiendo de cuántos A ver En cada modo Tienen que jugar Daymatch Durante 30 minutos Si quieren esta opción En caso de modo de Icel Hall Juega Bueno, ahí Les menciona Tienen que ver Para que hagan El bingo Necesitan Todo Ok Todas las misiones Cumpliditas En modo congres Juega durante 30 minutos Juegan 30 minutos Y pues bueno Ya les darán Su 3000 de GP Aquí en modo Wolfhung Juegan 30 minutos Y listo Cada misión Va siendo un poco Más complicadita ¿No? En modo cualquiera PvP Obtén 500 kills Como ya lo obtuve Aquí en la Quinta misión En modo cualquiera PvP Obtén 100 kills 100 wolf kills O sea 100 loberillos O sea 100 kills Kiliando con lobo Ok Matando con lobo Obviamente Obtén 10 victorias Del equipo rojo En modo cualquiera PvP 10 victorias Y las victorias Las cuentas No las derrotas Ojo En la misión Número 7 Tenemos aquí Que en modo destruction Nos van a dar Colocar una bomba Y gana 3 veces En total Ok Tienes que ganar Si o si En unas 4 veces Por lo menos Por ejemplo Colocas 3 veces La bomba Ok Esto es medio raro Tienes que colocar 3 veces la bomba Ok Y ganar una más Es medio rarito Pero bueno Es lo que he podido Apreciar en el día de hoy Aquí en la misión Número 8 En modo cualquiera Obtén 10 conquer Lo que tienes que hacer Aquí es Capturar las bases Y ganar rápidamente Claro que si Perfecto Ahora vamos para La misión número 9 Que es En modo wallhunt Juega 10 veces O sea que tienes que jugar 10 partidas 10 partidas No estoy diciendo No estoy diciendo que pongan Las rondas No son rondas Son 10 partidas 10 jugadas Ok De wallhunt O sea cacería de wall Ya Ahí tienes que jugar Esto 10 veces Y una vez completada Te van a dar Lo que me dieron Hace un ratito Perfecto En premio Y por finalizado Nos van a dar Al queridísimo Previo Porque lo vimos El reunpack Por 3 días Cada uno Claro que si Ahí está De una otra forma Estaré saludando Todos los suscriptores Que apoyaron En el día de hoy Un saludo también Para Obito Ok Un saludo para Y Reyes Un saludo para Flavius Ahí está Niu Un saludo también Para Diosa Jimena Un saludo para Este Ojos Ojos locos Ok Un saludo para Baguni Ahí está Flavius Alex S.M.C Señor Mesías Claro que si S.M.I.T Ok Busy Claro que si Me voy a llamar Un saludo para Kunza Me voy Le voy a decir Ya ahí está Y pues bueno Estos fueron todos O sea Todo lo que tenía Que explicarles Pues vayamos Al game A ver Nada más Nos he enviado Cierto Ahí está todo Bien corregido Ponemos todo Esto al inventario Y próximamente Les estaré usando Gracias por Todos estos Regalos O sea Si tú Puedes Juega bastante Pues ya Habrás completado Lo que es el lingo Ok Yo lo estoy mostrando Como se De Muchísimas gracias Por estar viendo Este video Y pues bueno Vayamos al gameplay Ok ok Muy bien Estamos aquí De regreso En la sala Número 16 Estamos con los Suscriptores del canal Uno que se llama Mesías Y el otro Star OG Bueno vamos a jugar Ay Tío Me llamo Me llamo Mesías Ahí está conmigo Y también El suscriptor Star OG ¿No? Hola Ahí está Perfecto Ahora sí Vamos a intentar Killiar Cumplir el evento Del día de hoy Ok A ver Toma No me jodas No Vámonos Este Z1 Me está follando demasiado Vamos 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 Go Oye No me jodas Uff Hay uno acá abajo No 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 Oye Este Suba acá arriba Suba acá arriba Tíos Suba Suba Oye Feliz No No Déjame en paz No me jodas Si es este Allá OG Ahí está Ahí está Vamos Vamos Muerte Vámon Muerte Ajá Muy bien A ver ¿Dónde están los otros? No los veo Uno está acá abajo Dejame Déjame Déjame Ah ¿Qué me he quitado? Thank you Thank you Todavía me hizo Toma 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 Sube No A ver ¿Dónde estamos? A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo quiero killar a él A él A él A él Ya te Ya te me arrebo a ti Toma No me Oh Uff No Deja Sálvame Bueno Necesitan ayuda Sí, sí, sí Ahí Pero contaba Contaba A ver A ver A ver A ver Ven acá mi amiguito Ven, ven Tranquiliza tus nervios Por favor Tranquilízate Tranquilízate No 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 Uff Vale Me bajaron Me bajaron Me bajaron Igual es Estamos empatados Aquí en gana A ver A ver Esa se talló un gol O con ojo Una vez ingresó Era esta estrellita No más Ya evolucionó Ve Me agregó Me agregó Me borró Se agregó y se eliminan Ajá Yo le dije Oye Tú eres ese man Que habían spaneado Y yo ese tiempo Era de halconcito No sé cuánto tiempo será Se acuerda de cuando era 2015 por ahí Talconcito Ya con la llegada de los cupones Los regalos todos los días Pues bueno Evolucioné Los VIP también Que dan Cupones Ajá Es que regalan Muchos me dicen Callhackr por ahí Me están comentando Eso ya no es legal Me dicen por ahí La gente ve que Que eres VIP Y ya te tiene que ser Farmer o algo así Ah en los videos Me dicen Oye Eso no es normal Ya mucho GP todos los días Te da Y me cumplo los eventos Me cumple Y vas a ver Cuánto GP te va a dar Te dan por eventos A veces por día de entrada También Por cumplir varios días Ajá Te dan por 300k O por ejemplo A mí me dieron ya 325.000 usé Y ya me estaban jodiendo ¿Eh? No es PT Por acá voy a ir A ver Qué día No haces sus eventos No haces sus eventos Hoy nos están ganando Están que esperamos Más creo A ver Hay que intentar guillearlos A ver Cae de risa Jajajajajaja A ver A ver Mesías Infeliz Mesías No Este no Tú no Yo estoy en este equipo Y me estoy diciendo Me quieren matar No Este es este OG 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 Carajo No Guilalo 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 No, 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 no. Uy, ya metieron, madre, ya. Ya metieron adrenalina, ya. No, no puede ser. Estamos dando penas. Vamos a igualarnos, ve. Uy, no, ve. Ay, no me jodas, tío. ¿Cómo jodas? Oh, no, tío. Vino ahí, este man. ¿Quién viene con el? Espérate, espérate, espérate. Hay que tranquilizarlos un poquito. No, no, no. Vamos a subir, a ver, a ver. Ven, ven, baja. La madre que no quiere bajar. A ver, ¿cómo hacer bajar a las fuerzas, tío? Sagan de la hacha, sagan de la hacha. Muere, miércoles. No, no. No. No, me jodas. Muere. Ahí. Ayudita. Te voy agarrando aquí, te voy agarrando. Tú eres mi presa, venga aquí. No, no, no. No, me bajó de tal manera. Uno se ha ido, no somos call, por favor. No, después no estén diciendo, oye, que esto es legal, juegas así, tres versus tres. Porque van a jodiendo ahí. Diciendo, oye, que no es legal. A ver, ya, ustedes jueguen y a ver, ya. Que después están ahí fastidiándome. Se van, no es nuestras culpas tampoco. Ajá. Aunque no creo que sea call hacker, eh. Pero bueno. Pero, ¿quién? Haycock, no creo. Ese ni... No creo. Tampoco. A ver, falta uno que ingresa a la sala. Sí, sí, sí. Creo que voy a ir yo, ¿no? Recargo mi HP. Y ahora sí te voy a atar con la... Tío, tío, tío. Ah. Eh, no te metas tú, no te metas, no te metas. Uno versus uno, hijo. No te metas. Ah, ya, perfecto. Oh, no, 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 no. Ya, voy a agarrarme entonces a OG. Tú eres OG. Ven acá. Tú ven para mí. Uy, me la hizo, me la hizo. Bien, bien, bien. Este es OG. Está que viene de cuadrenalina, creo. Jajaja. Sí. No, 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 no. Intendo en campeón. Se ha metido el... Silencio, cueva, silencio. Calla, cueva. Jajaja. Cueva, cueva, cueva. No, 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 no. No, no, no. Bien, bien, bien. Oye, este ma me para siguiendo. Está detrás de mi chiquillo. No, no, no. Alls, alls, cracks. Joder, a ver. A ver. Oye, qué, 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 qué carajo. No ingresan. Oye, qué pasa con ustedes. Ay, 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 ay. Entro allá. Justo hablo y me calla la boca, ¿no? En una. Coincidencia, no lo creo. Oh, oh, oh. Ricardo dice, usted creo que la boca... O sea, todas las palabras tienen poder, ¿no? Jajaja. Ah, así también me ha dicho a mí. La boca tiene poder. ¿Eh? Ah, pues yo ya se pedido que sea millonario, no que lo soy, ¿no? ¿Por qué, ah? Jajaja. Muy extraño, ¿no? Creo que muchos lo comentan y de repente no. Ya se desaturó. Jajaja. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Creo que conversar así, este, a grabar con loscriptores creo que está un poco más entretenido. Aunque, mmm. Por ahí cuando hay bulla de fondo en loscriptores como que joder, hay que desecuada, ¿no? Claro, pero hay que decirle que bajen su bulla. Eso. Miércoles ahí. ¿Estás listado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo subirme, es que te he congelado. A ver, puedo subir para acá. 55 de 43. Eso vamos a ganar. Bien. Oh, no tío, ya. Jaja. vamos go go ahí está ese hay como hay como hay como no 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 vamos a tranquilizarlo un poquito ¿dónde estás? uy 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 me 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 uy cabecita que no te mate que rica cabecita Lo digo en el sentido de juego, por favor. Lo digo en el sentido de juego. Uy, uy. A ver, ahí está, ahí está. Este es el que usa adrenalina. Hola hermano, ¿cómo estás? ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Oye! Hazme caso, pe. Ya estoy. Me había bajado el otro. No me jodan. Subo, 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 subo. Espérate, espérate, patita. A ver, no te encuentro, pe. ¿Dónde estás? No, 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 no. Ya moría, ya moría, ya moría. ¡Oye, bro! ¡Habla! ¿Dónde estás? ¡Oye! Ah, no, no. Este es este... Ates. Bien, bien. ¿Ahí vienes? Miércoles ahí. Mesías está dando con todo. Bien ahí. Vamos ahí. Muere ya, infeliz. Más o menos. Vamos acá, vamos acá. Vamos acá. ¿Qué, lootv? ¿Utv? esta con Alex también fe ahi a la carroña un poco agarramos hp y tiramos el poder no me dejan en paz estos tambien saben subir ven 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 no los tres muerto no 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 me bajaron con poder me ha bajado este miserable no me lo puedo creer estamos a tirar por ahí ahhh no 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 muere no 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 vamos juntos go 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 oye ven acá estoy mire como nos ha cagado a los dos a mesías y a mi caramba soy creo que debí quitar esta música de fondo para nada toma ahí infeliz ay hermano como estas hola toma no 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 giro mi dash uff a ver a ver a ver hola como estas mira oye oye estoy acá oye si como se los pase jajaja uff muerto no muerdo go 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 hola a ver a ver vamos 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 no quieren venir los amiguitos no quieren venir los amiguitos venga 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 que no muerdo tranquilos oye oye no me no 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 uff casi casi salvavidas hola hermano como estas no me persigas por favor ah me bajo otro dejame dejame no me vienen todos jajaja jajaja el equipo hace la unión claro que si uno va 7 de 22 pero es mi rival ese man el 7 de 22 1 de 23 ya ya murio murio ah es que lo votan no lo voten no lo voten oye no porque eres asi uff a ver voy a intentar killarlo nuevamente donde diablos se han mandado donde estan aca estas amiguitos a ver muere muere no 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 por suerte no he usado adrenalina si no me hubiera jodido de oh no me vengas no me vengas no a ver no 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 uff eso que era de cubrir voy a cubrirme voy a cubrirme ya trataba en el tema por la huevas el metal world 1 tengo que usarlo cierto por algo le he comprado lo tomo ahi vamos a subir por aca recargo sirve si uy se ha cayo uff olervaro como estas nooo se me ha borrado el man vamos 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 uff uff no aqui esta que hay una masacre ayuda de su equipo que no juega fe que no 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 la pare por eso que estan perdiendo hola este no es no subete 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 no donde estas hola hola oye oye tranquilizate a ver a ver no ay mi hermano como estas no 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 uff oye el deja me mando no ese man me esta muriendo ese angel es el que esta que lo defiende aqui al subcriptor oge su guardaespaldas su guardaespaldas queita que me acecha no su hincha este man bájalo bájalo congeladito ahi servidito ya me he matado ya me he matado ya me he matado no 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 me vas a matar uye me he matado servidito ahi bueno yo tambien ya me he cobrado ya no te debo nada jajajajajajaja U michael hmmm ah no ¡Noooo! Uy, se me va más del juego. ¡Noooo! ¡Noooo! Ya me acabo. Eso es por confiarme. Le había tirado el poder y ya no le había dado el dash y listo. Me jodí. ¡Ay, ay, ay! ¡No, tío! ¡Tío! ¡Déjame en paz! ¡Oye! ¡Déjame en paz! ¡Te he dicho! ¡Qué fastidioso ese skill! ¡Ay, ángel! Ahí te sigue. ¡No! 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 ¡Me jodas! ¡Oye, si no lo ha matado! ¡Ahí está Heiko! ¡Heiko! ¡Amiga de suscriptores Heiko está acá presente! Bueno, por ahí. Ayudando de vez en cuando. Perfecto. Recargamos nuestro HP y ahora sí. Oye, ¿están subiendo o no? No, no. Estoy cubriendo aquí yo en las escaleras. ¿Van a matar? Ahí. Ayuda. Ahí lo bajaron a Star nuevamente. A ver, suba por acá. ¿Dónde estás mi amiguito? Por favor, tranquilízate. Tranquilízate. ¡Oh, no! ¡No! 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 Me he muerto de muchos ahí ya. ¿Y este? ¡Uff! Muerto. Recargamos. A ver, a ver, a ver. Mis amiguitos, por favor. Por favor. Quiero que estén un poco más activos. No, apenas se me... No, ya... Muerto. Uno, dos. Y... ¡Lo maté, lo maté! Se ha curado. Se ha curado. Se ha curado. Sí. Había uno detrás mío. Ese mismo. Ese ángel. Ese ángel. Ese ángel. Ya me tiene asegurada, ¿no? Pendejo. De miércoles. Ahí está cubriendo ese ángel. Ahí. Atácalo. Ahí. Yo te lo iba a dejar. Jajaja. Ya bueno, ya te lo voy a dejar. No, 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 no. Pero por no... Por no killiar. Bueno. Me importa. ¡Oh, no! ¡Vuelve! Te lo quiero dejar, pero ya comí mucho de co... Estoy lleno. A ver, estaba 50. Tu vas primero. Su diablo. Bien ahí. Vámonos, vámonos. Uy, tranquilízate. Inízate. Muy bien. Ahí estás. Bueno, esta partida creo que está más que decidida para quién es. ¿Para qué obvio? Ah, pero también no se deja. No se deja. No quieren aceptar la derrota. O sea, quieren perder con orgullo. ¿Cierto? Kileando. Kileando con orgullo. Chicos. ¡Uy, no, no! ¡Me caí! Me dejé, me dejé. Me dejé. Su puntaje. Muy bien, ahí, mi hermano. Oh, no, este es su guarda. Es para... ¡Maldito! Bueno, un punto. Bueno, yo perdimos. Y ahí tenemos. Faltan solo dos puntos para ganar esta batalla. Un puntito. Ya, este es mío. Este es para cerrarla. Perfecto, maldito ángel. ¿Me ha llevado de uno? Espero en verdad muchísimo que este video les haya gustado. De ser así, compartan y suscríbanse al canal. Eh, despídanse. Adiós, gente. De un gusto estar aquí. Alamos. Sí, también. Adiós. 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 Gracias por ver el video.